que tal amigos de omar contigo bienvenidos a un nuevo vídeo después del hace como que será ya casi un mes de que subí el último vídeo donde comencé a a presentarles estos maravillosos juguetes de la marca de playmobil que forman parte de mi colección de todo lo que les he ido presentando a lo largo de todos los 17 vídeos que ya tenemos aquí en el canal de omar contigo los invito a que se echen un clavadín a checar los demás vídeos de las colecciones que les he ido presentando muy agradecido muy agradecido con todos ustedes por el favor de sus comentarios agradezco y muy pronto vamos a tener muchas colecciones más y alguien por ahí me comentó perdón que si vendían mi colección de carros de bimbo ya le contesté pero bueno lo hago aquí en este en este vídeo de todo lo que estoy presentando aquí nada nada está a la venta no es con el fin con la finalidad de lucrar no 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 para nada y únicamente y exclusivamente este espacio está hecho para todos y cada uno de ustedes amantes de las colecciones de todo tipo de lo que le he ido presentando de aviones de autobuses de taxis de metros etc así que por los invito a que chequen los vídeos que ya tenemos aquí en el canal aprovecho de mandarle un fuerte abrazo y una felicitación a mandy a mandy porque ya está otra vez en su canal de youtube con su programa caramel chaito tv así que no se lo pierdan búsquenla así en youtube su programa de mandy astor caramel mal chaito así que búsquenlo y de todos modos les voy a dejar una imagen al ratito donde pueden localizarla y pues bueno pues en este vídeo les voy a presentar estos maravillosos tráiler de play móvil que salieron pues ya hacemos que será este tiene como unos 34 años y se tiene como unos dos años que de que lo adquirí yo creo que es de las pocas veces que yo he visto que play móvil aquí en méxico verdad llega este este producto porque hay muchos juguetes que la verdad no llegan aquí a la ciudad de méxico y bueno pues tenemos que andarlos consiguiendo pues en los bazares y en las tiendas que ya hoy en día han estado abriendo con personas que se dedican a traer este juguete aquí a la ciudad digamos intermediarios había una tienda en el centro ahí por la calle de madero pero me parece que ya la quitaron voy a investigar bien dónde está esa tienda y más adelante si me es posible pues les estaré presentando esa esa tienda de aquí de la ciudad de méxico otros los he ido adquiriendo a través de internet en fin y pues aquí tenemos este este tráiler en primer lugar les presento de un tráiler de una sola caja está bien haciendo la caja este viene siendo el el tractor como le llaman trae su caja de herramientas este precioso tráiler en la parte de atrás las puertas que se le se le pueden este cómo se llama se le abre ahorita se las abrimos ya se me complicó aquí un poquito vamos a ver no quiere abrir sus puertas ahí está es que hay que girarle estos circulitos y pues de hecho miren ahí ya tiene este algo de de carga este este tráiler este tráiler que abre sus sus puertas de la de la caja como les vengo comentando su me encantó mucho su el tractor la parte de adelante que es el que remolca pues esta esta caja y lleva pues la carga en las carreteras todo esto me encantó su color azul azul marino aquí al frente podemos ver sus así que sus cornetitas de su clápsom en el frente para mi gusto está bien detallado tenemos al al operador sus detalles de las de las de las posibles las y no sé bien cómo se llamen pero bueno donde donde echa el humo no sé si sea como el escape que ellos tienen aquí y pues se me hace muy muy padre este tráiler de de play móvil muy detallado sus sus llantas como siempre de tradicionales de de goma de este tipo de este de juguete de de play móvil y pues ahí lo tenemos se le quita esta parte para que ahí podría podamos meter al chofer con su vaso de refresco que ya trae ahí o su cafecito o su refresco de de cola para que no se se duerme en las noches no en la en la carretera pues aquí tenemos este maravilloso tráiler de play móvil de una sola caja vamos a ponerlo por acá estacionarlo este precioso tráiler de este lado tenemos un tráiler que fue única ocasiones en que lo vi a la venta aquí en en méxico en los almacenes de grandes le digo que ya tengo que poner unos cinco años más o menos y es un tráiler de dos cajas tráiler de dos cajas su cabina aquí está aquí está aquí está aquí está este tráiler doble caja su cabina de color rojo que es lo que me gustó también y es de digamos chato yo les llamo chato o plano la verdad está no confundo confundido un poquito en ese en ese aspecto pero me gustó me gustó también la fisonomía de este de este trailer de play móvil doble doble caja lo tenemos los detalles el frente igual sus llantas de de gomita y muy muy detallado muy detallado como siempre los juguetes de de play móvil y en específico pues este este maravilloso trailer de caja doble y que hoy se los estoy presentando para todos ustedes este trailer se le abre en la parte de aquí no sé que tengo pero va a salir a cuadro seguramente ahí está ahí está se le abren las las puertas laterales y ya ahí se se mete la 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 carga de igual manera de este lado tiene ahí está ahí está para llegar la la carga ahí está ahí lo tenemos ahí está este maravilloso trailer doble caja de play móvil muy muy padre muy bonito y que hoy hoy se los vengo a presentar en este nuevo vídeo de tomar contigo y los invito a que sigan viendo los próximos vídeos que les tengo preparados ya voy allá ya estoy nuevamente de regreso con todos ustedes después de sentarme les digo como un mes que no subí vídeo el último vídeo cuando inicié esta temporada temporada digamos de presentarles mi colección de cosas de play móvil y más adelante más adelante les tengo más juguetes de play móvil como ya les había comentado en el primer en el primer vídeo amigos de amar contigo suscríbanse al canal denle like compartan dejen su comentario y aquí los veo en el próximo vídeo de omar contigo un saludo mandíastor por tu programa nosotros continuamos y